Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vlog, por acá el día de hoy estoy muy feliz, pero muy cansada, matada, parece que me pasó un camión por arriba ya estoy mudada, ya estoy en mi nueva casa, así que aplausos, aplaudan por mí, les juro que les estoy poniendo toda la mejor onda me acomodé acá un poco en la cara, me puse un poquito de corrector de ojeras, porque realmente no sé cómo estoy en pie, estoy demasiado, demasiado cansada hoy es la primera noche que vamos a dormir acá en el departamento, ayer estuvimos haciendo viajes porque nos mudamos con nuestro auto como nosotros no tenemos muebles, siempre alquilamos casas amobladas, eso ya ustedes lo saben, los seguidores de hace bastante tiempo saben esto que nosotros siempre alquilamos casas amobladas, que solemos mudarnos bastante seguido por tema de trabajo, etc, etc por eso se nos hacía más fácil ahora que nos mudamos acá dentro de Buenos Aires, de Capital, poder hacerlo con el auto al principio dijimos de ver un flete, después dijimos nada, ya fue, hagámoslo con el auto después nos arrepentimos porque tuvimos que hacer un montón de viajes, porque chicos, claro, uno dice no tenemos muebles entonces podríamos mudar todo lo que es ropa, yo tengo muchas cosas porque tengo perfumes, porque hago reseñas de perfumes en Instagram y en TikTok que ahora había parado porque estaba con mil cosas, pero ya voy a retomar con eso bueno, soy maquilladora, hago reseñas de maquillaje, soy cosmetóloga cosmiatra, hago reseñas de skin care entonces tengo un montón de bolsas, un montón de cajas con esas cosas, además me gustan las carteras, me gustan los zapatos bueno, yo tengo muchas cosas, todo, la mayoría de las cosas son mías, después Clau tiene una valija y una bolsa de zapatillas y la computadora de él y una silla gamer y ahí paramos de contar todo lo demás es mío, pero cuando uno empieza a guardar las cosas, a hacer las cajas, a hacer las bolsas resulta que son un montonazo de cosas chicos, o sea, increíble la cantidad de cosas que se hacen y bueno, en fin, a lo que voy es que no quisimos hacerlo con flete porque estábamos seguros que en dos, tres viajes liquidábamos todo y no, la realidad es que fueron cuatro viajes a ver, sí, el primer día que fue ayer hicimos tres viajes, hicimos dos, uno al mediodía, después uno más a la tardecita y después hicimos uno a la noche, que Clau me dijo, no, verdad, vamos a hacer uno ahora, eran como las 10 de la noche porque justo ese día él había tenido Franco del trabajo, me dice, pero mañana yo trabajo y le tocaba de tarde entonces me dice, a la mañana no nos va a dar el tiempo, así que me dice, vamos a hacer otro viaje ahora 10 de la noche, nosotros haciendo el viaje, terminamos como las 12 y media que volvimos al otro departamento y hoy hicimos, a ver, hoy hicimos un viaje más dos viajes, así que en vez de cuatro viajes terminaron siendo cinco bueno, cinco en total hicimos, el último ya fue con menos cosas ya, por ejemplo, nos había quedado el tender que es grande, ocupaba mucho espacio atrás y había quedado unas cajas y eso que era como incómodo así que bueno, el último viaje fue de eso y realmente, acá en el edificio donde nosotros nos mudamos, no hay ascensor tiene, creo que es un edificio, no sé si tiene dos o tres pisos, me parece que tiene tres y no tiene ascensor porque es un edificio más viejo, bastante viejo el edificio y nada, tuvimos que subir todo por escalera y tenemos un pasillo súper largo hasta llegar a la escalera así que íbamos con todas las cosas así, después subir la escalera ay, no, ustedes no saben la fuerza que yo hice me duele todo, me duele la cintura así que estoy hecha percha, necesito por lo menos tres días para recuperarme de esto pero bueno, yo ya quiero empezar a hacer alguna que otra cosita porque tengo que guardar todo en estos días así que nada, seguramente ahora me ponga a ordenar una caja que tengo ahí en la cocina para ir sacándome cosas de encima hoy a la tarde ya hicimos una compra porque no teníamos absolutamente nada en la heladera que eso me parece que ustedes, no sé, creo que lo van a ver en otro vlog porque como que no quiero mezclar las cosas así que eso que grabé se los voy a poner en el próximo vlog ay, acaba de llegar Clau con una pixita para comer algo más rápido y ahora una pixita que miren esto, tiene una pinta es con jamón y morro pancita llena, corazón contento y ahora me voy a poner a hacer esto ay, me quedó re una rimita como les dije, no me quiero ir a dormir sin haber hecho aunque sea una caja como para sentir que me saqué al menos una caja de encima así que voy a empezar con esta que es la que tengo más a mano y es semejante caja así ya la puedo desarmar y guardarla y además tiene todo lo que es de la cocina que necesitamos cocinar así que me parece como prioridad sacar todo lo de la cocina así que vamos a ver qué es lo que tenemos que poner adentro bueno, primero mi balanza con la que hago las recetas cuando tengo que pesar y todo eso también acá peso algunos envíos que hago por correo voy sacando y después voy a ver en dónde lo voy a poner porque acá hay muebles, acá abajo hay más muebles del otro lado también hay más muebles que bueno, ya les voy a mostrar todo el departamento cuando les haga el house tour ahora me voy a ocupar primero de ordenar las cosas así que no se pongan ansiosos que obviamente yo se los voy a dejar si es que ustedes lo quieren esto es una procesadora esto va a ir de este lado porque acá abajo hay un mueble donde hay cosas porque como les digo, esta casa es amoblada no solamente que tiene muebles, o sea, heladera, cocina, sillón, cama, mesa también tiene cubiertos, vasos, platos, muchas cosas de cocina pero bueno, también nosotros trajimos algunas de las nuestras que sabíamos que en la casa no había vimos el inventario y dijimos, bueno, esto hay, lo nuestro no lo llevamos lo mandamos todo para la casa de los papás de clau después, no sé, esto no había acá por ejemplo así que dijimos, bueno, esto lo llevamos como para no tener cosas repetidas al pedo total el día que nos movemos a otro departamento y en ese departamento veamos que lo que nosotros mandamos para la casa de los papás de clau no está lo buscamos y listo está faltando la otra parte de la procesadora ah, es esta acá la otra parte bueno, acá hay vasitos tipo de, para tomar café vasitos de plástico importante esto que me traje porque acá no hay que es para hacer tortas, tortera y mafinera, que eso tampoco hay acá esta es la mafinera de, ¿cómo se dice esto? de gomita bueno, me traje esto que acá hay pero no me había dado cuenta en el inventario que había así que bueno, me lo traje este sí que no hay, que es el pincelito igual esto es re chiquito, no ocupa nada de espacio después me traje mi esta que es para hacer espumita, que esto no hay acá después me traje algunas de estas que vi que acá no había este me fijé y hay uno, pero bueno, ya fue después lo llevo para allá traje estas cafetera, nos trajimos esta acá hay dos cafeteras diferentes pero de esta no hay así que vamos a tener tres cafeteras diferentes y nosotros teníamos una de cápsulas que acá tampoco hay de cápsula pero no la trajimos porque está rota la tenemos que hacer arreglar si la hubiéramos traído tendríamos cuatro cafeteras diferentes después cuando les haga el house tour les muestro las dos que hay con esta es una tercera otro vasito más para el café este es de Starbucks por acá también me traje budinera porque tampoco hay estos repasadores que tampoco hay repasadores acá me traje estos tres que los habíamos comprado en flores con yoga que también se los había mostrado en un blog así que están sin usar así que me vienen bárbaro porque pegan con los colores que hay acá en la cocina guantes para lavar los platos que les juro que ni siquiera los uso los compré y así están porque me cuesta un huevo y medio ponerme guantes aunque bueno voy a tratar de ponérmelos por mi dermatitis no me hace bien no ponerme guantes una botellita esta me la mandaron de Natura está buenísima porque tiene acá acá tiene esto que no sé vos le podés poner agua y le podés poner frutitas y hacer tipo agua frutal y por acá tipo podés tomar así y no se te sale la fruta cuando estás tomando porque tiene este filtrito me re gusta esta botellita está buenísima esta es la otra parte de la procesadora que se usa como para hacer smoothies smoothies no sé bien cómo se dice tipo licuaditos que yo esta me la ven usar un montón y siempre me preguntan es un accesorio o sea esto no se vende solo es un accesorio de la procesadora por acá está este que acá vi que hay uno pero es súper chiquitito este me gusta porque es grande y le entra muchísimo jugo está muy bueno también pega con los colores de acá de la cocina después traje estos los medidores que yo los recontrauso y acá no hay para hacer todas mis mis cosas dulces mis tortas todo todo lo que ustedes ven que yo hago una virulana bueno acá hay cosas mezclas también de comida por ejemplo té común té de boldo té de frutas tropicales que esto nosotros lo usamos para hacer nuestro mate de té nuestro mate de té entrerriano esto lo voy a dejar por acá después café de starbucks sal otro café más aceite de coco un choclito a ver acá qué hay ah estos son cereales cereales comunes tipo las azucaritas pero sin azúcar pancito tenemos por acá acá tenemos más té en hebras mi bolsa con todos los tés bueno acá esto que tiene tipo esto es coco rallado canela después acá tenemos diferentes gelatinas canela en rama ay mi mini baileys vamos a tomar un poquito ahora qué delicioso como me gusta el baileys la luz se pone en pedo a o vivo esto no sé qué es esto es de claudio ah es colágeno hidrolisado no he tomado nunca me parece gordi este colágeno tuyo qué onda el colágeno tuyo que hay acá es para los huesos creo que es pero lo tomás no está vencido no no está vencido no va quítate la fecha pero no que no está re vencido venció el el noviembre del 2023 no gordi tiralo y estos dos que esta es una fuente que está buenísima para el horno que si bien acá había fuente no había una de estas así y nosotros la usamos mucho para hacer pastel de papa y esas cosas y bueno este bowl que si bien había bowl acá mi bowl lila me lo llevo a todos lados y ahora vamos a guardar todo esto tengo algunas cosas en la alacena ya porque como les dije antes al comienzo del video yo ya hice una compra de cosas que necesitaban para comer y ya obviamente las ordené que como les digo eso lo van a ver ya en el otro vlog bueno chiquis acá estoy en el lavadero y voy a guardar todas las cosas que son de limpieza y de lavar la ropa y todo eso no sé si le puedo sacar el nudo a esto acá tengo un poquito de confort que me quedó pero tengo otro nuevo que compré que lo voy a poner de otro lado después acá tenemos jabón de lavar la ropa para lavar la ropa que yo relleno este tarrito tengo este que es para cuando lavo cosas de lana o de seda así como prendas muy delicadas esto también es de la ropa va es como para después planchar el plancha fácil que esto tiene un olorcito riquísimo este me lo recomendaron ustedes acá una seguidora me dijo proba esto porque vieron que yo no tengo plancha spoiler en este departamento hay plancha así que soy feliz voy a usar esto y va a quedar divino pero la seguidora me había recomendado que me compre esto le eche la prenda y como yo usaba la técnica del secador de pelo caliente le pones esto y le pasas el secador y plancha mucho mejor por el calorcito y además le he quedado lo rico así que estoy usando la técnica todo este tiempo y me funcionó muy bien así que si no tenés plancha compras esto le tiras la prenda y con el secador le das ahí y te ayuda a hacerlo mucho más rápido y queda muy bien así que este va a ir por acá tengo cosas de cocina como esto que es un desengrasante que me encanta limpiar con esto la cocina y todos los azulejos encima acá también tengo azulejos blancos como en la otra cocina son re sucios entonces esto te viene al pelo porque desengrasa así chicos al toque esto que me viene buenísimo también en este departamento porque acá hay pisos de como de como que se dice de madera como piso o como como si fuera un flotante una cosa así esto lo voy a usar para toda la casa básicamente para las piezas para el comedor menos para la cocina hasta para acá porque acá también hay este mismo piso así que este me viene espectacular y me parece que eso sería todo lo de limpieza así que ahí queda súper lindo chiquis me arreglé rapidito porque tengo turno para hacerme las uñas si hace mil años que yo no me hacía las uñas porque no podía porque estaba con mi dermatitis muy agulizada mi dermatitis por contacto igualmente todavía sigo la dermatóloga todavía no me deja que me haga pero tienen que hacérmelas por algo muy específico que necesito tener las manos arregladas y así entonces bueno nada hablé con ella por whatsapp le comenté me dijo bueno hacételas y vemos que pasa me dijo hacete poligel es lo que yo te recomiendo me dijo que te hagas yo le dije bueno ok le dijo vemos como reacciona tu piel y de última después ya no te las haces más te las sacas bueno chicos recién acabo de volver de hacerme las uñas y estoy un poco bastante odiada porque no me gustaron las uñas que me hicieron me hicieron bastante mal el servicio ahora les voy a mostrar me pegaron muy mal los tips al final me terminé haciendo en vez de poligel soft gel porque eso no les dije hoy cuando iba caminando porque estaba ya pensando en salir me podía hacer poligel o soft gel disculpen los pelos pero hay una humedad tremenda que nada la arma me dijo o poligel o soft gel porque no usan tanto el producto este que es muy abrasivo que te puede empeorar la dermatitis que vos tenés así que me dijo alguna de esas dos y vemos como evoluciona también tu dermatitis si no se te empeora así que bueno fuimos con soft gel y me pegaron muy mal los tips ahora les voy a mostrar ya estoy acá con la lima para acomodarlo porque no solamente me pegaron mal los tips sino que me pusieron los tips muy anchos y me quedaron anchas las uñas esta uña yo ya la estoy arreglando porque ya le estoy dando una mejor forma y esta ya empecé acá pero miren acá no sé si lo van a poder ver cómo está esto está súper mal y tengo un espacio entre mi uña que está acá abajo y miren esto lo ven y después sale así para arriba tuqui y esta uña también lo mismo tengo un espacio ahí se te mete el agua se te mete la mugre miren eso y además que me dejaron reancha las uñas encima lo peor de todo es que yo no me iba a hacer las uñas porque no me las estaba pudiendo hacer como les digo por el tema de la dermatitis hace un montón de meses como desde marzo que yo estuve sin uñas y ahora como tenía algo muy específico en el cual quería tener las manos arregladitas dije bueno voy me la hago veo con la derma qué onda después chequeamos cómo va mi piel y después después de que hago lo que tengo que hacer con las uñas me la saco y chau me hubiera quedado con mis uñas naturales para olvidarme de la bronca de las uñas miren lo que me compré para comer ahora Klaus se va entonces nada quería comer algo rico con él antes de que se vaya así que preparamos unos matecitos y vamos a comer un rolcito de canela y una de estas miren ahí me estuviera acomodando un poco las uñas pero de costado esto esto es un desastre así que les digo que esto fue un fail no reclamé nada sé que quizá no quizá no sé que está mal no haber reclamado nada pero la verdad es que me quería venir rápido a mi casa porque como les digo Klaus se va ahora y quería comer algo con él y estaba lleno de gente en local era obvio que iba a pasar un mal momento y además yo no soy una persona que haga reclamos o sea por más de que sé que me corresponde no me sale no puedo ni siquiera les voy a decir dónde es el lugar ni nada porque soy cero de los dramas ya saben de los años que hace que yo estoy en redes sociales nunca me vieron metida en un drama que me hayan metido en dramas o hayan hablado de mí sí obvio pero yo metía en un drama o hablando mal de alguien o diciendo cosas de otras personas jamás en la vida me vieron ni en youtube ni en instagram ni en ninguna red no soy cero drama me alejo mucho de esas cosas entonces sé que esto si yo digo ay es en tal lugar se presta para hatear y para que le vayan a tirar hate al lugar y no no tengo ganas de eso no tengo energías para eso en este momento estoy enfocada en otra cosa con las energías puestas en otro lado yo prefiero estar tranquila que nadie le tire hate a nadie porque yo ya las conozco a ustedes bichitas van y dicen ay le hicieron más uñas yo sé que lo hacen para apoyarla a uno pero no no quiero que le vayan a tirar hate a nadie sé como les digo que es mi derecho pero prefiero no ejercer mi derecho en este momento será otra vuelta la solución mía es no volver a ir al lugar se pierden una clienta porque si bien yo ahora en este momento no me estoy haciendo regularmente las uñas en el momento que yo pueda que la derma me diga ok ya estamos y va a volver a hacérmela ay ese tecladito por dios el teclado está por sacarle las teclas al teclado más o menos así que bueno nada me voy a comer estas cositas y ya me terminaré de arreglar las uñas me arreglé estas por lo menos la fachada adelante y ahora me quedan estas y bueno nada no volveré a ir al lugar y ya tarán miren me las arreglé bastante yo le pongo onda la vieron siempre soy así las limé las dejé bastante más finas les di más la formita que yo suelo usar el tema bueno que no puedo arreglar esto yo quiero que ustedes vean bien de cerquita para que no digan que yo soy exagerada o que soy demasiado perfeccionista chicos miren lo mal que está hecho este trabajo acá está mi uña acá hay un espacio y después sale el tip o sea el tip está realmente muy mal pegado acá se me mete comida se me mete mugre agua todo lo mismo a esta está igual ay el tecladito de claudio por dios tan lo que sigo jugando esta no está tan para arriba pero bueno esta silla miren igual lo mismo miren eso miren ahí está mi uña chiquis me estoy preparando me acabo de cambiar me puse esta remerita no sé si va para la ocasión pero bueno voy a ver qué onda porque hace un poco de calor este jean negro y me voy a atar el pelo porque con la humedad que hay no lo soporto el día de hoy está para cualquier lado y me molesta y ahora vamos al Movistar Arena porque está el show de Tan Biónica y Joan me invitó para que lo vayamos a ver juntas y ahí vieron que hace calor entonces bueno me quiero hacer una colita alta así no reniego con el pelo y ahora vamos a ver juntas y ahora vamos a ver juntas ¿cuánto falta para que venga el señor? el señor cuatro minutos cuatro minutitos estás en primer plano te digo ay pero por favor a ver esa piel esa piel bueno esperemos a cuatro minutos ya está el señor señores vamos a taparle la cara por la identidad sí por las dudas después nos denuncian me muero estas menas que hicieron mi carita y no me pagaron no me pagaron ya estoy acá de regreso en mi casita estuvo espectacular el show la verdad que a mí Chano me da mucha gracia yo digo que Chano es malo pero cutie porque es un tierro bárbaro no 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 les juro que me da mucha ternura el chabón estuvo divino el concierto se pasó la verdad que bueno ahí vieron un poco de los clips y la pasamos re bien nos re divertimos con Joan ahora ya me voy a desmaquillar tengo un cansancio nivel 1000 porque bueno ya saben vengo de la semana re cansada con un montón de cosas así que este fin de semana estoy como con muy poca energía dejé toda la energía que tenía ahí en el show le voy a poner gelcito para hacer una doble limpieza me voy a limpiar bien la carita porque chicos no saben yo estoy teniendo un brote acá zona pera tremendo hace como un mes que tengo este brote acá miren uno dos tres cuatro cinco seis me estaba saliendo otro acá me había salido uno en el medio como ocho granos ahí no se me iban con nada o sea se iba uno venía otro y ahora me quedo todas las cascaritas así que me tengo que hacer un muy buen escape un tecito para terminar la noche y mañana será otro día en el cual tenga que seguir ordenando nos vemos en el próximo video chau chau